Música El chicle se me pegó, 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 quise lucirme bailando y el paso no me salió. Música Música El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió. Música 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 un poquito más rápido un poquito más rápido un poquito más rápido fuego y candela que me está quemando fuego y candela que me está quemando fuego y candela